Con frases como, si celas porque te quiere, el hombre llega hasta donde la mujer deja o si te vas te mato. Varias organizaciones civiles escribieron sobre la escalinata de Asunción repudiando el aumento de feminicidios en el país. Monserrat Vera dijo que el machismo mata y recordó que solo dos meses de este año, ocho mujeres fueron asesinadas. También señalaron que se busca con esta movilización luchar contra la violencia de género y analizar la forma en que nos relacionamos con las personas, evitando que haya un opresor. Según las estadísticas, nueve de cada diez mujeres violentadas no denuncian porque sienten la falta de protección por parte de las instituciones encargadas. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.